Me voy a poner ahora optimista, viste que cuando hace calor todos decimos calor, calor, ahora viene el frío, que frío, que frío, que frío. Y cuando vuelve el verano, decimos. Claro, hoy fue un día luminoso, lleno de sol, fresquito, divino. Y el viernes se va a complicar, ¿cómo sigue la semana, Gabriela? ¿Qué tal Cecilia? Pablo, muy buenas noches, buenas noches para todos. Seguirá el frío por lo menos jueves y viernes aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero hoy realmente tuvimos una jornada muy fría, no solo aquí en la ciudad, con una sensación térmica de 5 grados, en áreas urbanas fue de 2 grados, no solo fue fría aquí en la ciudad, sino el punto más frío de la República Argentina se registró en la localidad de Maquinchao, en el centro de Río Negro, con 9 grados bajo cero de temperatura, 10 bajo cero de sensación térmica en La Pampa, 7 grados bajo cero de temperatura, 6 grados bajo cero fue también la temperatura en el centro de la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca, alguien dice que cayó algo de agua nieve, con una sensación térmica de hasta 9 grados bajo cero, y también se registró alguna nevada aislada en las sierras de San Luis y en Córdoba. El aire frío sigue su avance hasta el norte de nuestro país, hacia el norte de nuestro país se va esta masa de aire frío de origen polar, pero mañana seguirán las bajas temperaturas, especialmente en el centro de nuestro país. Mañana se espera una mínima de 7 grados bajo cero en el centro del país, en La Pampa, en Santa Rosa, se anticipa una mañana muy fría. Y el viento que estuvo su protagonismo en el día de hoy, dejando muy baja sensación térmica, también está dejando un aviso de alerta que continúa vigente para la costa sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, el río de la Plata Exterior, también el este de Río Negro y la zona marítima adyacente, porque allí un sistema de baja presión que se está desplazando desde Río Negro hacia el sur de la provincia de Buenos Aires va a generar todavía vientos muy fuertes del sudoeste, con intensidades que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, además con algunas ráfagas. Y a esto se le va a sumar entonces en esa zona una muy baja sensación térmica. El pronóstico nos está indicando que en el sur argentino seguirán las bajas temperaturas, temperaturas bajo cero a lo largo de toda la región cordillerana, entre menos 3, menos 4 grados de temperatura. Todavía precipitaciones en el extremo sur patagónico, pero ya el viento intenso que está soplando en estos momentos sobre el noreste de la Patagonia tenderá a disminuir su intensidad. En la zona centro-este, allí se sentirá el frío y bastante intenso. En La Pampa, como les decía, 7 grados bajo cero. También heladas moderadas, heladas bastante intensas en el centro de la provincia de Buenos Aires. Todavía por efecto de vientos del sector sur tendremos algunas precipitaciones en la costa atlántica, pero ya con tendencia a mejorar hacia finales del día jueves. Y seguirá la mañana muy fría en el norte de Buenos Aires, también sur del litoral. Allí se pueden registrar algunas heladas más débiles y un poco más aisladas, pero con buenas condiciones meteorológicas, apenas cielo algo nublado. En la región de Cuyo, una mañana fría allí también, especialmente en el extremo sur, con 2 grados bajo cero de temperatura mínima. Buenas condiciones meteorológicas a pleno sol, con máximas que rondarán los 13 hasta los 16 grados. En la zona noroeste, hacia allí va el frío, el viento cambiará al sudeste y seguirán las lluvias en forma intermitente, especialmente en Jujuy, en Salta. El resto de las provincias noroeste con abundante nubosidad, especialmente en Tucumán y en Catamarca. El viento seguirá soplando del sudeste, dejando temperaturas en descenso. Y en el noreste, donde en estos momentos se están registrando fuertes tormentas en el norte de Misiones, allí también continúa vigente un aviso de alerta, pero ya hay tendencia a que vaya mejorando el tiempo a partir de esta noche. Por lo tanto, mañana, jueves, tendremos buen tiempo en gran parte de la región. Mejoran las condiciones meteorológicas también en Formosa. Desciende la temperatura allí con valores máximos que rondarán los 16 a 22 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.